Con Gina Rodríguez permanece nuestro cuerpo en forma, pero para mantener la mente sana el mundo nos regala otra fuente de inspiración, el teatro. Latino TV estuvo acompañando al grupo de teatro de la Asociación de Españoles en Austria, que se presentaron el pasado 24 de mayo en la iglesia de la Mexico Platz. Una nueva iniciativa para difundir la lengua española a través de la lúdica. Además de eso, celebramos con un grupo de argentinos el 25 de mayo, su Día Nacional, en una fiesta nolona que ustedes no se pueden perder con estas imágenes. ¿Os podéis imaginar que en una de las iglesias más monumentales de Viena se pueda disfrutar de teatro español? Pues esta noche sí que se puede. Hoy, 24 de mayo, en la Langenacht der Kirche, la Asociación de Españoles en Austria van a representar una serie de obras de teatro español, en un intento de acercar la cultura hispana a todos los austríacos. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más características y definitorias de cualquier cultura o país. Por eso, el colectivo de españoles que viven en Austria forma el grupo de teatro Soles del Sur. Nada, Ramón, nada. Y nada, Ramón. Ramón. Aprovechando la apertura al público de todos los centros religiosos de la ciudad de Viena durante la Langenacht der Kirchen, este colectivo de teatro representó sobre el altar de la México-Kirche diferentes obras de teatro español, para por un lado no perder sus raíces y por otro, acercar el sabor español al público austríaco. Para mí significa mucho porque ya hice teatro en Madrid, luego cuando vine a Austria, por desgracia, como te he dicho antes, en Viena no había nada. Estuve en el teatro de la Universidad de Graz y ya luego aquí fue cuando surgió el tema de decir, bueno, como no encuentro un sitio donde hacer teatro, pues vamos a crear un grupo nuestro. Bueno, en general no solamente a una universidad austríaca, sino a todo Austria. Hay un objetivo, aparte de divertirnos, pasarnos bien, es también un objetivo cultural, ¿no? Sobre la lengua española, también actuamos en colegios y es una manera de difusión de la lengua. Bueno, empezamos en 2013, tuvimos la primera representación a últimos del año, o sea que, pero bueno, esta es la cuarta y parece que va deprisa, ¿no? Y ahora tenemos, el problema que tenemos a veces es la falta de tiempo, porque hay mucha gente que trabaja y demás, y tenemos más solicitudes de las que podemos abarcar, ¿no? No, yo no había hecho nunca teatro y, bueno, no considero que sepa lo que es actuar, pero para mí es como mi bálsamo para el día a día, no sé cómo decirlo, desconectas absolutamente de todo y te lo pasas muy bien. Durante poco más de una hora, los miembros de Soles del Sur presentaron frente a una gran audiencia tres obras cortas de autores del siglo XX español. Estas obras se conocen como microteatro, con una duración de entre 10 y 20 minutos, y que en este caso trataron diferentes aspectos del amor y el desamor, sin perder una pizca de humor. ¿Puedo creer? ¡Se las! Pues créetelo. Todos los miembros de Soles del Sur son amateurs y aficionados al teatro, sin embargo, y no por ello, dejaron de sentir los mismos nervios y emociones sobre el escenario que cualquier profesional de la dramaturgia que se precie. El balance ha sido muy positivo. El balance es muy positivo. Yo creo que la gente se ha entretenido, que eso siempre gusta. Cuando recibes un feedback del público, siempre ahí arriba te sientes muy a gusto. Y bueno, lo importante es, yo creo, creerte que eres el personaje que estás ahí. Y bueno, yo creo que ahora, yo creo que ahora, yo espero que un poco de la publicación que nos hagan un poco de la publicación, que si les gustó. Y bueno, a veces se han un poco más llato, pero yo creo que al final se han llato y entonces estamos muy contentos. Cuando estás arriba en el escenario, es un subidón, es olvidarte de todo. Es eso, es un subidón. Es un buen espíritu, por lo tanto, porque se tiene que ver con otras personas auseinandersetzen. Se tiene que ver con otras personas, que se tiene que ver con otras personas, que se tiene que ver con las que representan en realidad en verdad. Y por lo tanto, es una gran desafortunidad, pero es realmente mucho divertido. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, bien para participar en nuestro grupo, para ayudarnos con un poquito de dinero, pues pueden escribirnos a teatar.aespa.at o también visitar la página web de la Asociación Española en Austria, que somos a la asociación que pertenecemos. Y así concluyó una tarde emocionante, llena de artes escénicas, donde por un día, en la México Kirche, la misa y los salmos, dieron paso a una fiesta de la cultura española.